Súper, pero es que lo que es, dilo lo que te lo va a decir. Cuando yo te conocí, tú tenías un cuerpo de sirena, pero ahora que te veo bien, tú a mí lo que es me des pena. Dice, dice, es que tú no me das nota, eso era antemolleta, cuando tú estabas una mami, mami, y borra de papeleta, ahora la vaina es diferente, los tiempos han cambiado, ya tú no eres la muñeca de antes, y yo estoy más desagatao. Es que tú no me das nota, eso era antemolleta, cuando tú estabas una mami, mami, y borra de papeleta, ahora la vaina es diferente, los tiempos han cambiado, ya tú no eres la muñeca de antes, y yo estoy más desagatao. Cuando tú me besabas, me ponías en antena, tú me gustabas, pila, estabas demasiado buena, ahora tú estás como la vaqueda, doña nena, que en vez de leche, lo que des pena, y yo me pregunto qué fue lo que pasó, qué rayos, qué carajo fue lo que te sucedió, ese cuerpo tan lindo, ¿pa dónde fue que cogió? Parece que vino el metro y se lo llevó, es que tú no me das nota, eso era antemolleta, cuando tú estabas una mami, mami, y borra de papeleta, ahora la vaina es diferente, los tiempos han cambiado, ya tú no eres la muñeca de antes, y yo estoy más desagatao. Mami, tú me diste un jugo de tamarindo, ese cuerpo estaba lindo, te hacía coro cuando tú tenías cuarto, y ahora tú no tienes ni quinto, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes ni quinto, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes ni quinto, mami, que ya tú no estás. Y te lo digo de nuevo, mami, que ya tú no estás. Y tengo que decirte que... Es que tú me mandaste un sueño a mí que no estás, que lo que tú y yo tenemos tiene que finiquitar, el super ya contigo nos quiere matar, tenemos que divorciarnos, aquí vinimos con la vida, llévate la cama y el tanque de gas, la nevera y la estufa de yo cocina, yo lo que quiero es darte banda por desafina, como ya te solté, no tenemos que hablar nada. Es que tú me das notas, eso era antes, molleta, cuando tú estabas una mami, y borra de papeleta, ahora la vaina es diferente, los tiempos han cambiado, ya tú no eres la muñeca de antes, y yo estoy más desagatao. Es que tú me das notas, eso era antes, molleta, cuando tú estabas una mami, y borra de papeleta, ahora la vaina es diferente, los tiempos han cambiado, ya tú no eres la muñeca de antes, y yo estoy más desagatao. Mami chula, tu tiempo ya pasó, papucho nae, el super nuevo, pa, 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 lanza y produciendo, petos de incensión, a la incensión, W Music. Yo no tengo la culpa de que ella ni me esté llamando, porque tú no te sabes menear, yo te juro que si mango esa mala, en la calle borracha, tú la guamanda de barata, ta, 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 tú la guamanda de barata, ta, 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 tú la guamanda de barata, la guamanda de barata,